Hola chicas, bienvenidas un día más a mi canal, mi nombre es Elena García, para los que no me conozcáis, igual es la primera vez viendo uno de mis vídeos y para todos los demás, muchos besitos, en el vídeo de hoy os traigo unas compritas, no son muchas, son para mi niña y cositas de Sephora y digo, me voy a sentar porque ha sido estos días atrás, hoy acabo de llegar, es domingo, acabo de llegar de estar todo el día en el campo me he duchado, me he puesto el pijama y digo, me siento y hablo con mis bombones, hablo con mi niña y mis niños que me ven así que digo, me voy a sentar y les enseño las cositas, así que si no te quieres perder todas las cositas que tengo en esta caja de Sephora y las cositas de Primark, quédate ahí donde estás y como se dice, dentro de un vídeo Pues bueno chicas, voy a empezar enseñando cositas que le he comprado muy baratitas, económicas y súper fresquitas para mi gordi porque le hacía falta, bueno, las que tendréis bebés y niños pequeños, sabéis que de una temporada para otra no tiene absolutamente nada, entonces cuando se mete así la calor de lleno pues abre el armario y te das cuenta de que no tiene nada fresquito fresquito que ponerle y sales corriendo como una loca a la tienda a comprarle todo lo que puede a tu niño o a tu niño porque del año pasado no le queda absolutamente nada, así que eso me pasó a mí y me fui a primar y os voy a ir enseñando cositas y sueltas que me vayan saliendo bueno, mirad que pantalocitos en plan mini short le cogí, su talla es la 18-24, 92 centímetros pero hay de muchísimas, de todas las tallas vamos esto se lo compro todavía en la zona de bebés y son súper fresquitos como de algodón y con una camiseta negrita que tiene con unas letras blancas pues le va a hacer un conjunto muy bonito y sobre todo porque es muy fresquito y esto sale a 1,80€, o sea que mirad que más barato, imposible qué más cositas le cogí, le cogí estas camisetas, estas si se las cogí ya en la zona de niños esta por ejemplo la talla 2-3 años y es 98 centímetros vosotros, bueno yo por lo menos me voy fijando en los centímetros y ella le cojo cosas de 92 o 98, de la parte de abajo casi siempre 92 porque la cinturilla luego si no le queda grandecita y esta costó 2€, estas salen a 2€ y mirad que mona es, es rosita, como rosita clarito y luego las letras las lleva brillantitas, como de purpurina le tengo que quitar las pegatinitas, pero mirad que mona es y 2€ una camiseta de algodón básica de manga corta, así que muy bien otra que le cogí que me gustó muchísimo también, le voy quitando las pegatinas esta es de 92 y esta costó 1,80€ ¿por qué cuesta esta 1,80€ y la otra 2€? porque cuando lo coges de la zona de niños ya es un poquito más cara y como esto lo cogí todavía de la zona de bebé pues que ella tiene ya la talla más grande de bebé o la más pequeña de niños y todavía puedo jugar de cogerle cosas de una zona o de la otra y esta mirad que bonita es, es en celeste clarito y tiene ese dibujito ahí de esas florecitas que me encanta y eso, 1,80€ así que otra básica también que le cogí para el armario y otra más, me voy a quitar la etiqueta esta lo mismo, esta de 1,80€, 92cm y está en amarillito con el arco iris este tan precioso que dice, yo amo a mi mamá y este amarillo huevecito pues me encanta cuando está morenita me gusta mucho este se lo cogí compañero a este pantalón que ya aprovecho y os lo enseño que se coge suelto, las cosas se cogen sueltas pero pues eso, luego tú las combinas el pantaloncito es lo mismo, 1,80€ como he dicho antes y este es así en tono naranja flúor lleva ahí esa piñita y pues mirad que conjuntillo más gracioso para estar en la casa, para dormir para llevarla a la playa, para la piscina para cualquier cosa va súper fresquita y mirad que colores más veraniegos así que 1,80€ y 1,80€ 3,60€ súper barato lleva la niña vistia por 3,60€ y luego cogí estos pantalones de aquí que son todos iguales a ver este es larguito, es una malla en azul marino esta costó 3€ y luego le cogí estos pantaloncitos que son los 3 iguales le cogí 3 unidades, os voy a enseñar una y esta se lo cogí porque el uniforme del cole de verano pues es en tono azul marino y el polo de arriba que lleva ya sus cosas del pues eso, del nombre del cole y eso, del uniforme y para que tenga más de quita y pon pues le he cogido estos básicos en azul marino que llevan la cintura con gomita y son 100% algodón le voy a quitar la pegatina y estos salen a 2,50€ y estos se los he cogido pues son más que nada para para con el polito arriba pues llevarla al cole con la parte de abajo azul marino y no me tengo que aceñir exactamente a los pantalones del uniforme que son como más gorditos y que tiene un par de ellos 3 entonces así tiene más para de quita y pon y por último le cogí esta camiseta de aquí que es puro amor esta también es de la zona de niño es 98cm costó 4€, lo enseño ya 4€ y mirad que preciosidad trae ahí el heladito con lentejuela las letritas aquí trae para echarle un nudito y es blanquita con topitos de todos los colores así muy verariegas y el helado pues me gusta mucho que cualquier pantaloncillo corto vaquero o los leggings largos o vaqueritos negros o cualquier color su sandalia y su chaquitilla pues que está en una camiseta que está muy bonita me encanta con estas cosillas y a ella le encanta tocarse y mirarse a ver lo que tiene su camiseta así que por 4€ esas han sido las compritas que he hecho en primal y ahora vamos a pasar con Sephora bueno en Sephora más que comprarme yo me lo ha sido un regalo así que y me vino mi niña con este regalito por la ayuda del papá y yo nada más que ver la caja de Sephora pues me encantó y os voy a ir enseñando un poquito bueno siempre en Sephora suelen echar bastantes muestras y os la enseño me echaron la de Only One de Dolce & Gabbana que huele muy bien me han hecho estas dos cremitas de tratamiento que las probaré a ver que tal van que son de Glam Glow y pues eso una es de arcilla y la otra es tratamiento reafirmante en plan cremitas y las probaré a ver que tal van que está bien siempre que te echen muestras por eso porque vas probando cositas y este también es otra muestrecita de cremita que ahí es donde trae la muestra de cremita y lo probaré también esta es crema hidratante pero es todo de la misma Glam Glow de la misma marca de la misma línea de cométicos así que lo probaré y luego me echaron este esta talla de perfume que es una muestra pero mirad que es bastante grande de hecho tengo la la grande y la original y os voy a enseñar la diferencia que hay pues mirad chicas yo ya tengo el perfume este de Giorgio Armani el de Sea de Giorgio Armani y pues mirad para que veáis el tamaño como es esto fue un regalo este de Giorgio Armani ¿cuánto lleva? 50 mililitros y el tarrito es así es el de botecito negro y la muestra que a mí me suelen echar pues esta pequeñita de aquí que mirad que graciosa que es el mismo del grande pero en pequeñito y esta muestra que me echaron esta vez mirad el bote es bastante grande y sirve pues para llevarlo en el bolso aparte es el de Pasión que es el nuevo que han sacado mirad el tallaje la miniatura pequeña y este la diferencia o sea que es que es un bote bastante grandecito ¿cuánto trae? 15 mililitros 15 mililitros de perfume o sea que no está ni tan mal este es el de 30 el de 50 y este trae 15 pero mirad el tamaño del botecito está súper bien para ser una muestra gratuita así que encantada además huele súper bien trae el atomizador este para que y me encanta como huele a mí ya de por sí me gusta muchísimo como huele este que es el original el básico y este pues me gusta muchísimo también el que han sacado nuevo así que este recomendado 100% el olor del perfume porque es muy suavito muy muy ligerito pero a la vez como no sé me encanta como huele y este para el verano para la noche de verano me lo voy a hacer un montón así que este recomendado 100% y luego el regalo en sí era la palitita nude de de Huda Beauty que es esta de aquí que la vamos a abrir y la vamos a swatchear y el pintalabios el número 13 de Sephora que es como matecito se te queda en los labios impregnado y también es súper bonito voy a hacer los swatches en la mano del pintalabios porque el que llevo ahora es uno de Mercadona de creo que es del verano pasado que sacaron una colección y este es el que llevo ahora mismo puesto pero yo hago ahora mismo el swatch en la mano es un marroncito nude y al ratito se queda como más mate pero no cuartea y es un color precioso que queda muy bien sobre todo me lo ha regalado porque queda súper bien con la con la paletita esta de sombras de Huda Beauty y os la voy a enseñar ahora mismo bueno trae el empaque este de plastiquito y una vez que lo abres el empaque es precioso trae estas las letras en relieve como en rose gold y el empaque es como de cartoncito y luego lo abres y me gusta mucho porque trae este pedazo de espejo que es grandísimo para poder maquillarte directamente con la paleta y no necesitas tener otro espejo así que me parece que es súper útil o sea te ves toda la cara toda la cara y te puedes maquillar directamente con el espejo que trae la paleta y trae el protector este de aquí para para que la sombra no se rompa y bueno ya la he utilizado me la me la eché nada más regalármela porque me encantó y trae estos colorcitos de aquí os enseño un poco bueno chicas mirad tiene los típicos básicos pues o mates que no y son muy en nude y tonitos rosas y nude y son estos en plan mate luego trae los purpurina total que son estos dos y estos cuatro que tienen una mezclita entre pues es una es como perensadito diferentes texturas y y muy bonito eh os voy a hacer el swatch de por ejemplo de uno mate y y el de purpurina uno de cada os voy a hacer voy a coger este caso el este tonito el tonito ras y mirad como os aschea ahora voy a coger uno de purpurina bueno mirad nada más en el dedito y por último vamos a coger los que están mezcladitos así con un par de colores que mirad que bonito pigmenta increíble bueno mirad que pasado estoy cogiendo una mínima 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 cantidad de producto mirad en la yema del dedo como se queda este es el de los colores mezcladitos este es el de purpurina y estos son los mates y swatcheados me he echado poquísimo y mirad mirad como te debería haber cogido otra zona que no tenga tanta pena pero mirad que bonito que bonito se queda así que la calidad de la paleta es buenísima la pigmentación es increíble si es verdad que es un poquito cara no es de las de low cost pero el acabado me encanta lo puedes difuminar precioso hacer unos looks increíbles con esta paletita de sombra y la recomiendo muchísimo 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 os la voy a dejar el enlace directo en la página de Sephora en la cajita de información y pues eso que me ha encantado y pues las cositas de la niña también os las quería enseñar por las que tengáis bebés que podáis aprovecharos porque a unos precios la verdad increíbles así que solo os quería pasarme por aquí saludaros y enseñaros las cositas nuevas que tenía que si te ha gustado este vídeo no olvides darle el dedito para arriba si no estás suscrito te invito a que lo hagas que es el botoncito rojo que hay justo por aquí que en este canal ya sabéis que hay vídeos de moda de decoración de maquillaje de compriptas haul arréglate conmigo outfit de todo y pues eso que si te gustan este tipo de vídeos dale a like no olvides suscribirte al canal y activa la campanita para que Youtube te avise cada vez que suba nuevos vídeos y nos vemos en el siguiente chao chao chau chao 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 ¡Gracias!